Porque ya estamos en tu corazón Y así la cruz, ¡liz mi sol! Y nuestro amor se derrumbó, ya nada puedo hacer Nuestro castillo de cristal no pudo resistir Y se rompió y se derrumbó, nada se puede hacer Y se rompió y se derrumbó, nada se puede hacer Si la distancia pudo más que nuestro puro amor Son los recuerdos que darán, pero no volverán Y esos besos que te di no los podré olvidar Y tus caricias quedan grabadas en mi escena Y la distancia pudo más que nuestro amor Y todo acá Y nuestro amor se derrumbó, ya nada puedo hacer Nuestro castillo de cristal no pudo resistir Y se rompió y se derrumbó, nada se puede hacer Y se rompió y se derrumbó, nada se puede hacer Y la distancia pudo más que nuestro amor Y solo recuerdos que darán, pero no volverán Y esos besos que te di no los podré olvidar Y tus caricias quedarán grabadas en mi escena Y los besos que te di no los podré olvidar Y tus caricias quedarán grabadas en mi escena Estudios ¡Signal! ¡Ricos! ¡Bolivia! ¡Signal! 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 Gracias.